¿Has cortado? ¿Has cortado? ¿Por qué? ¿No ha sido? No puede, no me agravó a mí, no estás malo. ¡Señor, sí, se va a dar el mundo! ¡Voy! 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 ¡Aquí está, Rodríguez! ¡Sabe un golpe de su bombe! ¡Sabe un golpe de su bombe! ¡A llegar! ¡A llegar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que v"-de departamento! ¡Horstadordenado y la Hispano! ¡Fame! ¡Fame un golpe de su bombe! ¡Fame un golpe de su bombe! Una relación, una relación, ¡buena, buena! ¡Los, caritas!